¿Cómo lo llevas? Ya sabes, me pongo la ropa de mi difunto novio y le escribo a su antiguo número. Rob, tu nuevo móvil del curro. Te echo de menos, no supero el dolor. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, señora Dion, ¿realmente se cree lo que canta? Es obvio que no sabe nada del amor. No debes sentirte mal por volver al mercado. Y llega al final. Creo que es mejor ir más lento. Sí. Iré esta noche con el vestido amarillo a la ópera. Necesito ponerle cara a los mensajes. ¿Te conozco? No lo sé. Tendrías que haberselo contado. Si se lo digo, nunca me volverá a hablar. Cosas así no pasan sin más. El amor tiene un plan para cada uno de nosotros.